Voy a pasar a otro tema que tiene que ver con el momento en que las mujeres decimos ¿Cómo lo hiciste, querida? Porque por suerte reconoces, y no como tantas famosas, que ahora te estás matando en el gimnasio Pero decimos, este es el lomo, Mónica Gallo, ¿cómo lo lográs, querida? Chicos, yo quiero que vean esta panza Esta panza está pupera, ¿no?, en cuestión Está cincelada, mirá lo que es No, no, sí, 41 Ya no puedo mentir la edad con mi hijo de 22, 21 años, esto está duro, señora, ¿eh? Mirá Mirá, te lo pongo blando, mirá No, mejor duro Y ahora te lo pongo duro Vamos, vamos ¿Usted se está matando en el gimnasio? Yo me estoy matando, para mí el gimnasio es algo espantoso, no es algo que me encanta Y yo diga, voy al gimnasio todos los días porque a mí me gusta Parece que si yo pudiera quedarme en mi casa rascándome, lo haría Pero pasando los 40, uno se derrite como una vela Y la idea es resortear y dar estos últimos girones de juventud de una manera muy digna Hasta que me caiga a pedazos y ya está, después me chucho un hombro Bueno, tenemos fotos muy sugerentes también en Twitter, en tu cuenta De ese totó tan agraciado, el totó con flores, totó al natural, muy bien Totó carreta Público agradecido Sí, no, y aparte pongo videos para que vean que se puede mover Claro, que es verdad Porque no, la foto está uno estático y va en patineta hasta el agua Y no, yo no, yo al agua no me llevan gritando Claro Corriendo, entonces pongo videos corriendo hasta el agua Que si verás el que te dice, gorda, anda al gimnasio O gorda, qué lindo totó que estás teniendo Perdí el, perdí la situación Bueno, te ponemos en mí Ahora los chicos me ponen No, 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 Olivera es el pro Cuando me llamaron en 2006 para hacer la etapa de Playboy Que ese año lo hicieron actrices, te acordás que estaba Dolores Fonsi Había como, como, yo decía, bueno, está bien Hay actrices haciéndolo, es una cosa diferente Pero siempre está el temor Y Diego me dice, pero la tenés que hacer la etapa Que después se hizo la etapa de Playboy acá en Argentina Y en 2006 la vendieron a México cuando Mirá que bien Cuando se fue Diego para allá y le salió, la editaron allá Sí, Diego siempre es como, como que se copa mucho con Bueno, vieron el ascensor, bueno, lo de la bragueta Digamos que él también está enamorado de tu cuerpo Claro, obviamente Nuestro grab dice que vos estás enamorada del tuyo Y le pones voluntad y me encantó, se derrite en una vela Y Diego está enamorado de tu cuerpo y quiere que lo luzcas Igual creo que, creo no, estoy segura Que nos enamoramos del humor Creo que nos enamoramos del humor los dos El humor, yo creo que le gana la pulseada al lomo Pero ampliamente Así como en algún momento la actriz le ganó a la vedette La pulseada, el humor que tenemos, el código de humor que mantenemos como pareja La complicidad, el ser compañeros de ruta, el bancarnos Un montón de cosas que estos años nos ha enseñado La vida, la distancia, el ponerle una inteligencia emocional Para poder cambiar una realidad económica Darle bola a él que tiene cabeza de empresario y es actor Pero tiene una cabeza de empresario inmensa También sirvió mucho para fortalecernos como pareja Entonces me parece que más allá del lomo, que a él le encanta Y a mí también, porque él está muy bien Y a mí también me parece que más allá del